Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Retomando la información sobre la entrega, pasaportes, más de 800 pasaportes fueron entregados este fin de semana en Tuluá, durante la jornada que realizó la gobernadora del Valle, Zona Centro. Desde muy tempranas horas de la mañana llegaron a la institución educativa Julia Restrepo las personas que durante el mes de febrero tramitaron su pasaporte. Muy contenta, de verdad, feliz de poder contribuir con estas grandes jornadas para los Centro Vallecaucanos, para que no tengan que desplazarse a la ciudad de Cali. La entrega es mucho más fácil, digamos que no genera traumatismos, las personas fueron llegando, se fueron atendiendo rápidamente, y bueno, feliz, de verdad que muy satisfecha, agradecida, agradecida de que este tipo de jornadas se puedan realizar en los diferentes municipios del centro y de todo el Valle del Cauca. Habitantes de Río Frío, Buga la Grande, Buga y otros municipios aledaños recibieron este documento. Pero fue una jornada de verdad que muy exitosa, no solamente se encuentra uno de que llegan personas de Tuluá, sino que es una jornada para los Centro Vallecaucanos, entonces vinieron personas de Río Frío, de Trujillo, de Buga la Grande, los municipios que corresponden al centro. El año pasado más de 1.600 pasaportes fueron tramitados en la Villa de Céspedes. Igualmente la invitación que les hago es, quien no alcanzó la jornada de Tuluá, pues pueden hacer la jornada de Buga, que es dentro de ocho días. Aprovechen, porque creo que este año no vamos a hacer más jornadas en el centro del Valle, entonces aprovechen, no se queden sin tramitar ese importante requisito. Según la funcionaria, estas jornadas descentralizadas de trámite de pasaporte culminarán después de la que se realizará en Buga este fin de semana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.